A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular. Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA. Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a ser responsables por ese robo. Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparte este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura. Es fácil de usar pero no es nada segura y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada. Estoy muy enojada.